Señor Presidente, señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para hacer la revisión del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Y en segundo lugar, iniciar el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica. Al punto uno fue invitado el señor Ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, quien se excusó por viaje al extranjero, asiste en la coordinadora del mercado capital, señora Catherine Tornel, y en el punto dos, el Ministerio fue invitado el Ministro, Secretario General de la Presidencia, don Felipe Ward, quien se excusó. Respecto del primer punto, señor Presidente, señores senadores, la última sesión estuvimos viendo una serie de disposiciones que estaban pendientes en la comisión y el Ejecutivo había quedado de enviarnos alguna indicación para ver que se recogieran todas las propuestas que eran responsabilidad del Ejecutivo. Hemos recibido el día de hoy el texto del Ejecutivo que tenemos que revisar. Quiero hacer presente que normalmente en el trabajo legislativo, como lo hicimos en Reinserción Social Juvenil, el Ejecutivo nos envía los documentos, nosotros los revisamos y los validamos. Ahora, dado la contingencia del trabajo de la comisión, quiero reconocer que nosotros estuvimos ocupadísimos en el tema de Reinserción Social y otros proyectos que ustedes ya saben, por lo tanto, en el tiempo intermedio no nos pusimos en contacto con el Ejecutivo en relación a este proyecto de ley. El Ejecutivo tampoco nos remitió ningún antecedente, solo hoy día lo hemos recibido. He hablado con los representantes del Ejecutivo, la Secretaría se compromete a que durante esta semana va a estar terminado ese trabajo para que ustedes lo tengan a su disposición. Pero como indicaba al principio, recién al día de hoy, hace... ¿Esto es lo que está haciendo? Sí, recibimos la versión de las indicaciones del Ejecutivo, pero ese trabajo lo tenemos que revisar. Entonces, quería yo darles esta explicación, la contingencia que ha afectado al... ¿Viene firmada? No, todavía no viene firmada porque tiene que... Tienen una razón de hacer porque nosotros tenemos que darle el visto bueno antes de la firma. Presidente, le hago presente esa circunstancia y que vamos a estar encima de esto esta semana. Presidente, que además hay otras indicaciones que yo voy a pedir las firmas de ustedes. Hay algunas en que son el senador Álamas, el senador Pérez, otra conjunto con el senador Arboe, y hay otras que son individuales y en algún caso, por ahí, me recuerdo, hay alguna del senador Durresti. También parte de ese trabajo de revisión es sacar, separar unas y otras. Entonces, yo quería darles esta explicación y por qué no estamos en lo que estamos. ¿Ya? Perfecto. Presidente, antes que ingresen los invitados, recapitular un poco la orden del día. En materia de datos personales, lo que señala Rodrigo, límite a la reelección. Que no esté el ministro, o sea, lo encuentro insólito. No, no, pero creo que es un proyecto de relevancia, de discutir políticamente dentro de una agenda... Perdón, ¿hay indicaciones del Ejecutivo en esto de la reelección? ¿No hay? Claro, entonces, ponernos de acuerdo, presidente, en una metodología. Eso me gustaría poder verlo ahora. Vamos a invitar a uno, dos expertos. Si no, vamos a contar con el Ejecutivo, sincerarlo y que no sea obvio para votar. Pero me gustaría que pudiéramos dar ese debate para tenerlo claro en la metodología de abordar ese proyecto. Toda la razón, estoy muy de acuerdo con el señor Turresti. Es cierto que no hay indicación del Ejecutivo, pero bueno, se le invitó igual. Ustedes vieron, no depende de mí, digamos, más allá de cursar las invitaciones. Pero lo que sugiero es que como tenemos a Catherine y a Juan Pablo por el tema de datos, que van a ser dos minutos. Solamente voy a formalizar lo que nos ha comentado el secretario. Que esta indicación que no está firmada por el presidente la han hecho llegar, para los que acaban de llegar. Y la secretaria las va a revisar. Despachamos a los asesores y nos quedamos nosotros, fijamos la metodología. Mi percepción es que aquí vamos a tener que, primero leer las indicaciones, luego invitar a algunas personas. Creo que nos podemos poner de acuerdo en quiénes son los invitados y la temporalidad de la presentación del proyecto. ¿Sí les parece? ¿Les parece? Bien, entonces hagamos pasar a la gente de Hacienda y después seguimos con nuestro segundo punto. Sí, sí, primero estamos en datos. ¿Estamos en datos? ¿Vamos a despachar aquí el tema de datos? La primera parte de la sesión de datos. La segunda es limitar la elección. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenida. Doña Catherine Turner, Juan Pablo, bienvenido. Consejo de Transparencia, bienvenido. Asesoras y asesores de senadores. No, no, tranquilo. Tranquilo, quédate ahí, tranquilo. Bien, damos la bienvenida, entonces. Catherine nos ha comentado el señor secretario que ustedes han entregado una propuesta e indicación sin firma todavía, digamos, pero para efecto de que justamente podamos revisarla con la secretaría si coincide con el debate y con los compromisos que adoptamos. Faltaría además que la secretaría revise las indicaciones para ver si hay algún posible error de referencia. Es por eso que no están firmados por el presidente. Después de integrar cualquier error formal o problema formal, se firmarían por el presidente. Perfecto, bueno, entonces estamos listos con el proyecto, así que estamos, así que le agradecemos, no, le agradecemos mucho, no vamos a hacer debate porque en realidad tenemos que revisar las indicaciones. Así que muchas gracias. Muy bien, la más fácil y más rápida que he tenido nunca, Catherine. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ambos, porque queríamos formalizar lo que era esto y le agradecemos que hayan llegado con la indicación. Le agradecemos que hayan llegado con la indicación. ¿Qué cosa? Sí, es, así es, justamente, así es. Bien, muchas gracias. Bien, pasamos entonces al segundo proyecto que está en la tabla, señor secretario. Corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional para limitar la reelección de autoridades que indica. Sus señorías, como bien saben, este texto fue conocido primeramente por la Comisión Especial de Providad, después pasó a la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución propuso a la sala hacer el debate en general de esta iniciativa, debate que condujo a la aprobación en general de la misma por la sala del Senado. Posteriormente, la sala abrió dos plazos para presentar indicaciones. Actualmente hay aproximadamente 33 indicaciones formuladas a los distintos preceptos que integran esta iniciativa, y en consecuencia lo que corresponde es ir considerando cada una de las enmiendas. Recuerdo a sus señorías que se establecen limitaciones para la reelección, tanto de autoridades de carácter nacional, representativas, como son los senadores y diputados. También hay normativa aplicable a las autoridades de carácter regional, consejeros regionales y gobernador regional. También hay normas referidas a los diputados, perdón, a los alcaldes y concejales. Y como ustedes van a ver en el examen de cada una de las indicaciones, hay distintas fórmulas sobre la reelección sucesiva o no de esas autoridades, límites adicionales que van a ir examinando en cada una de las indicaciones. Y finalmente hay una disposición transitoria que establece la manera en que hay que, a partir del cual hay que computar la vigencia, si esto así se aprueba en particular, de la prohibición de la reelección que considera este proyecto de ley. Y eso, presidente, lo que corresponde entonces en consecuencia es que ustedes determinen el procedimiento que van a seguir, van a determinar para debatir este proyecto de ley en particular. Muy bien. Gracias, señor secretario. Senador Bianchi, tiene usted la palabra. Muy bienvenido a esta comisión. Bueno, gracias, presidente, saludar a cada uno de mis colegas y señalar que yo tengo total garantía del juicio que ustedes van a tener con respecto a esta discusión. Y eso tal vez es lo que, de alguna manera, me invita a mí mismo a haber venido acá para contarles un poco dos o tres cosas que considero son relativamente importantes y que estoy seguro que ustedes ya la tendrán también como alguna observación. Lo primero es señalar de que, efectivamente, dada toda la situación, la discusión en el país, obviamente que un proyecto de esta índole despierta un relativo interés por la situación en que nos encontramos quienes estamos ejerciendo cargos políticos, públicos, por la coyuntura particular del país. Y, bueno, no voy a agregar todo lo que ustedes ya, mejor que yo, pueden perfectamente hacer cada uno su propio análisis. Hay dos cosas que a mí me preocupan, presidente. De hecho, voy a tratar de dar cuenta de una indicación que ni siquiera es mía, pero me interpreta. Señalar que, efectivamente, las experiencias que ustedes conocen de sobra en el mundo, creo que hay cuatro países que están en la misma condición de un límite a la reelección. Y las experiencias han sido más negativas que positivas. Entre algunas, la situación de algunos congresistas que, como saben, que tienen un límite, la verdad es que el interés es bastante menor en asistir, en proponer, en trabajar. Incluso hay también información donde muchas veces la votación en el último periodo, donde saben que no va a ser elegido, la verdad es que puede ser objeto de cualquier juicio que un ciudadano pudiera tener con respecto al comportamiento de esos congresistas. Digo esto porque aquí, presidente, lo que se ha querido presentarle al país es como la solución a la crisis política. Cuando yo creo que este país, más allá de las críticas, puede exhibir un comportamiento de quienes hacemos una vida pública, política, que ya se lo quisiera cualquier otro país. Entonces, repito, no es el momento tal vez para señalarlo, pero soy testigo de la situación de muchos de ustedes, mis colegas, del compromiso, el trabajo serio que tenemos y me ha tocado conocer otras muchas experiencias en muchos lugares del mundo, al igual que ustedes. Por lo tanto, tengo una opinión que tiene como asidero, como base, lo que me ha tocado conocer en otros lugares del mundo. A ver, hay una cosa a la que yo vengo y que no tengo problema en decirla, si me lo permite el señor. No tengo problema en decirla porque para mi gusto es una situación que yo necesito exponerle a ustedes. Porque a mí me parece bien que entremos a discutir esto del límite y la reelección, pero, excusenme, no puede colocarse todo por igual como discusión arriba de esta mesa. Porque en mi caso particular, que me ha tocado a mí, y esta es una indicación, entiendo, de la senadora Jasna Proboste, o sea, repito, ni siquiera es mía, pero me interpretó absolutamente, lo que ocurre es que la situación de los independientes aquí no está considerada. Aquí se tomó todo por igual. Se tomó el límite a la reelección de cualquiera candidata o candidato que se postula como si todos tuvieran una igual o misma condición. Y no es así. En mi caso particular, las condiciones eran bastante adversas, como las que ustedes han enfrentado, pero imagínense solo, sin estructura política, sin financiamiento, sin partido, y teniendo que romper un sistema binominal, teniendo que sacar un voto más en ese tiempo que la suma de uno. Hoy día, con el sistema Dujón, está el N más uno, por lo tanto, donde hay, no sé, tres candidatos, el independiente tiene que sacar la suma de un voto más que cuatro candidatos. En el caso de Magallanes, donde hay dos cupos, a parlamentarios, a senadores, yo tendría que sacar un voto más que la suma de tres candidatos. Entonces, no puede verse todo por igual. Yo quiero pedir cordura, quiero pedir que en la discusión, y por eso es que me alegro de estar acá con ustedes, que ustedes le coloquen a esta discusión la seriedad, la cordura, que este tipo de proyectos necesita, porque es muy fácil hacer proyectos que rayan en lo populista, que rayan en satisfacer probablemente algunas demandas legítimas de las personas, pero ¿cuáles son las experiencias del resto del mundo? Han sido más negativas que positivas. Y la experiencia particular de Chile es que, por lo menos en mi condición, y no es que yo quiera hacer en esto un juicio personal, pero es lo que me corresponde, tengo el honor de ser el único parlamentario que ha entrado fuera de toda lista, y me tocó a mí enfrentar efectivamente un sistema donde yo tuve que sacar más votos que la suma de más candidatos. Entonces, no me parece, presidente, que sea justo que en el tratamiento que ustedes van a tener en esta comisión se trate por igual a quienes están dentro de una estructura política, que si quieren o no tener un límite a la elección, bueno, será decisión de ustedes y luego de nosotros en la sala, pero tiene que considerarse la particular situación de quienes hemos atrevido, desde otra perspectiva, con otras vallas que hemos tenido que salvar, a enfrentar una situación política que no es fácil y que no puede quedar en la misma condición. Y una última reflexión. A mí me parece que si de verdad los señores diputados y diputadas que han fundamentalmente promovido este debate, ellos quieren decir, mire, basta con dos periodos en el Senado, dos o tres en la Cámara de Diputados, ¿por qué no hacemos algo más justo, por último? Si de verdad queremos hacer esto, bueno, hagamos que el que fue diputado dos periodos, o el que fue senador dos periodos, simplemente no tenga derecho a la reelección, y se acabó el tema, y eso sería lo razonable, lo justo. Pero esto de disfrazar esta situación, no diciéndole la verdad al país, donde hay diputados que están dos o tres periodos, están uno como senador, van a poder estar ahora dos veces como senador, eso es igual estar tanta cantidad de años como quienes hemos estado dos periodos en el caso del Senado. Entonces, a mí me parece que, bueno, yo voy a poner todo el entusiasmo en seguir el detalle de esta discusión, pero a mí lo que más me deja tranquilo es la sabiduría de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de nuestro Senado, y el juicio de ustedes políticos, personas todas con experiencia, que no nos vamos a doblegar frente a proyectos que se presentan bien al país, pero que las experiencias del resto del mundo han terminado demostrando que han sido más negativos que positivos, y donde no se puede tratar de igual manera a quienes hemos tenido el atrevimiento de enfrentarnos a un sistema de manera totalmente dispar, y por lo tanto no puede incluirse en el caso de que hubieren otros candidatos independientes en la misma condición que los demás candidatos. Eso sería, estimado Presidente. Muy bien, muchas gracias, Senador Bianchi. No le quepa ninguna duda que es un tema muy relevante que usted plantea, y todos los senadores de la Comisión y aquellos que quieran participar de la discusión están cordialmente invitados, usted también, por cierto, si quiere participar de la discusión del proyecto, lo vamos a tener en consideración, por cierto. Bien, a ver, respecto del procedimiento, me atrevería a proponerle a la Comisión, si les parece, que en primer lugar tuviésemos, un poco lo planteaba Senador Bianchi, que objetiváramos un poco esta discusión, respecto a qué ha ocurrido en otras latitudes, de qué grado de eficacia ha tenido respecto de las crisis políticas o de representatividad. Entonces, me permitiría, si les parece, sugerir a lo menos dos invitados que están ocurriendo en este minuto, que son, uno, la Biblioteca del Congreso, que nos venga a hacer una exposición respecto a la experiencia comparada, y en segundo, invitar a Marcela Ríos, del PNUD, para efecto de poder también contar con su experiencia, que ellas han estudiado mucho estas materias, para poder escuchar a Marcela Ríos, del PNUD, que han estudiado mucho esto. Escucho Marcelo Ríos. Ah, no, 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 Marcela. Ah, yo suje esos dos nombres, queda abierto. Sí, por cierto, queda abierto. ¿Qué idea? ¿Alguien es Sobato? ¿Alguien es Sobato? ¿Sobato? ¿Alguna otra propuesta de invitado? ¿Sí? Muy bien. ¿Les parece entonces que podríamos, que empecemos entonces a partir de la próxima sesión que tengamos sobre este proyecto, con los invitados? Alguien me planteó informalmente, y lo someto a consideración de los miembros de la Comisión, la necesidad o posibilidad de que se escuchan los presidentes de partido. Yo no sé cuál es la opinión que tienen. Ahora, considerando el amplio arco de partidos políticos, podemos tener, no sé, me voy a equivocar, 18, 19 invitados. Si les parece, cada uno de nosotros le podría informar a sus respectivos partidos, sin perjuicio, de que adicionalmente puedan participar, digamos, como oyentes en la discusión, y si tienen algo que decir, pueden plantearlo. Presidente, Me parece bien el procedimiento de escuchar a dos o tres personas que se han dedicado al análisis de políticas públicas. Yo quiero recordar, en honor a la verdad, lo que ha sido la historia de este proyecto, que este no es un proyecto presentado en el calor de esta crisis política social que tenemos. Este es un proyecto que el Senado vio en 2015, producto de los temas de financiamiento, producto de la situación que varios senadores tenían, y por lo tanto se conjugó financiamiento a la creación del CERVEL autónomo y el tema, y ahí tuvo el apoyo unánime de los miembros de la Comisión de Providas, y después... Que presidía el senador Walker y usted integraba. Claro. Y posteriormente la Comisión de Constitución la Vida, creo que el resultado también es unánime acá, y en la sala cuatro o cinco levantaron y votaron en contra, en general. Así que no es fruto, porque de repente uno podría tener que estamos, como en otros proyectos, al calor, pero no hay duda que este es un tema que le interese. Lo único que pediría, presidente, es que si vamos a tener plazos adicionales donde se van a escuchar a expertos, también abrir un plazo para indicaciones, si era posible abrir un plazo para indicaciones. Después de escuchar, quiero confesar inmediatamente por qué. Yo presenté una indicación. Por el reglamento se puede pedir a la sala una reabertura a un plazo extraordinario para presentar nueva indicación. Yo voy a echar al agua inmediatamente, presidente, porque yo presenté una indicación y me acabo de dar cuenta que algo pasó, digamos, y está mal hecha. Porque yo soy convencido de que por lo menos el periodo a los alcaldes y concejales, cuyo periodo electoral ya empezó en términos de decisión el 26 de octubre pasado, no se les puede colocar reglas nuevas en la mitad de esto. No sea a los senadores, no sea a los diputados, que en nuestro periodo o proceso electoral legal se inicia el próximo año, pero a los alcaldes y a los concejales a mí me parece que no se les puede aplicar una norma en el evento de que la disposición transitoria sea modificada. Hoy día tienen posibilidades porque este periodo, tanto para los senadores y diputados como para los alcaldes, se toma como si fuera el primero. Por lo tanto, las reelecciones, pero como en el debate y en algunas indicaciones eso podría eliminarse, yo creo que está bien que se elimine para los senadores y los diputados, pero para los alcaldes y concejales eso alteraría en el medio de lo que es todo el procedimiento electoral que ellos tienen. Si un alcalde hubiera sabido a lo mejor esta norma antes del 25 de octubre y hubiera podido renunciar para ser candidato a gobernador regional o para ser candidato a otra cosa, hoy día no lo puede hacer. Hoy día no queda absolutamente entrampado y por lo tanto esa es la indicación que yo quiero hacer. No, tiene varios nombres. Presidente, detrás de estos proyectos siempre hay nombres, apellidos y circunstancias. Yo lo que me permitiría es que también se invitar a la asociación de alcaldes como también a propósito en vez de cada uno de los alcaldes es que la asociación de alcaldes es una institución bastante legitimada, están todos los alcaldes y creo que ahí hay un hay un las dos hay un hay un cuerpo de hay un cuerpo de 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 alcalde y también en términos de referencia yo acá soy autor de una iniciativa que esto ha sido cuando era diputado por lo menos hace unos siete años también presentamos esta iniciativa de límite a la reelección y es bueno que el boletín que nos han hecho se consignan todas las mociones hay de todos los colores y todos los principios yo solo dos dos reflexiones hay que uno tiene que tener una opción política respecto a la decisión que va a tomar yo lo que sí creo que es importante estudiar todas y cada una de las legislaciones comparadas yo creo que hay méritos hay beneficios y hay perjuicios hay excesiva rotación y hay eternización en el poder o sea hay varios elementos y yo creo que eso es importante que el debate sea con todos los elementos para efectos de poder ilustrar la discusión y no caer simplemente en que tal opción es la panacea de todos los 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 beneficios entonces dicho eso sugerir las asociaciones de de alcaldes yo creo que con los alcaldes si hay una decisión sobre los alcaldes cae inmediatamente la situación de los concejales directamente y eso presidente tal vez ponernos la próxima semana ya a recibirlos a abordarlos muy bien podríamos hacer una sesión de larga duración que hacemos el día lunes de repente y escucharlos a todos porque alguna otra observación no hay más observaciones bien habiendo cumplido el objeto de la sesión se levanta nunca se levanta el objeto siempre se levanta si se levanta se levanta en la sesión en la sesión en la sesión se levanta en la sesión ahora no no nunca Gracias. Gracias.